¡Tío, no! ¡Nos hemos perdido la acción! ¿Qué me dices, tío? ¡No! ¡Soy la caballería! ¡Y va a llegar aquí como el puto Clint Eastwood! Muy buenas, youtubers por el mundo! Hoy empezamos con una nueva parte del Fight Carry 4 que en el anterior capítulo creo que lo habíamos dejado que tenía que rescatar a los rehenes y después fui a reconquistar las zonas que normalmente eran nuestras desde un principio Por cierto, otra cosa muy importante decir es que ahora, a partir de adelante ya me podréis ver haciendo bien play con mi nueva webcam que hice en el unboxing en el video anterior y espero que les llegue a gustar todos los capítulos de los juegos que estaré subiendo próximamente así que sin más que llegar aquí teniendo vamos a continuar lo que hemos dejado en el anterior capítulo a ver que nos depara vale ya estamos aquí ¿qué quiere esta mujer? ¡Ey! 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 ¿Qué quiere esta mujer? ¡Se llevaron a mis amigos! ¡No sé la razón! ¡Creo que los están obligando a trabajar! ¡Por favor, sálvalos! ¡Yo los traeré! Vale, tengo que salvar a sus amigos no sé si esa será la misión que tengo que hacer pero este tipo estaba aquí dentro en donde yo estoy voy a mirar aquí para recargar lo de las armas y vamos vamos a salvar a sus amigos vamos a ir allí al triangulito del mapa vamos a poner el mapa aquí está aquí pues vamos para allí a ver voy a guardar esta arma porque me da que no la voy a tener que utilizar ahora yo creo que de momento tengo que ir por la espalda porque si me llegan a ver creo que la misión la dan por fallida porque esto es así cada vez que tengo que salvar a Rehen para que no los maten tengo que ir de una manera sigilosa así que vamos a ver de momento no veo ninguno voy a agacharme porque por aquí me da que hay uno ah que hay uno vamos a darle un cuchillito aquí ahora sí y dónde está ah, no está no el español lo maté y se desapareció vale todavía no puedo salvar a la Rehen de verdad que tengo que salvar a todos primero vale vamos 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 por aquí vamos por aquí me voy a ver me voy a ver oíste bien pero llegaste demasiado tarde vale y lo otro que tengo que salvar creo que es el de allí de abajo pero tengo que matar al que está aquí porque si no me va a ver y va a ser mal rollo vamos a ver me cago en la puta no, no, no lo mates, no lo mates what the fuck al final me vieron y... pero bueno, creo que pude recuperar he muerto pero... he muerto una pero no pude salvarla a todos voy, 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 voy a salvarte no pasa nada no hace falta que me den nada me vamos a desatar ya está ya he salvado a todos y yo creo que aquí ya no tengo más nada que hacer bueno bueno un poco ahora tenemos a ver el hur este a ver tiene que ver el hur aquí no nos hemos perdido la acción ¿qué me dices tío? no, soy la caballería y va a llegar aquí como el puto clean isboot ¿What, chaval? He oído hablar de ti Sé que vas arrasando todo a tu paso y tal Por eso he venido, porque tú y yo juntos Acabaremos con la senda dorada en un santiamén Y en su propia cara Somos la senda dorada Tío, no entiendo nada de lo que estás diciendo No hablo tu idioma ¿Querrás decir que acabaremos con el ejército real en un santiamén? Tío Verás, nosotros somos la senda dorada ¿En serio, tío? Sí, te asamos la bola Estos tipos me han estado mirando muy mal Por lo que decía de la senda dorada Así que, ¿tiene sentido? Vale, nuevo plan Caballería preventiva Cuando necesites ayuda Me llamas, entramos en Stade Night Te ayudamos, yo, mis... Eh... Senda, colegas de la senda dorada Eso es, tú y yo, tío Los nuevos y mejorados están tus hermanos Eso es, viviendo el sueño, ese puño Este chaval Me da que está hasta flipar Pero lo importante es que has llegado Y lo tengo en cuenta Y te respeto por ello Te veré por aquí a menudo, ¿no? Venga, compañero de la senda dorada ¡Vamos! ¡Pronto! Vale, tengo... Que ir... Aquí debajo No voy a coger... No voy a probar el mini helicóptero ese porque... Al ser aquí debajo Pues... Que remedio que coger este cuadro Y... Ir a esta zona de aquí... Lo meto por la puerta y todo para adentro Vale, aquí estamos, adentro Maldita sea ¡No! ¡Eres una traficante! ¿Qué? ¿Qué? Lo están discutiendo Los hombres de Pagan van a atacar uno de nuestros campamentos Amita cree que la prioridad es la información obtenida por los guerreros Sabal cree que es más importante salvar a nuestra gente ¿Cuánto tiempo lleva el Brasil? Suficiente La discusión no cambia y tampoco sus posturas ¿Cómo eres realmente? Mira... No... Quiero molestarte, pero... Eres AJ y Gale Sí, soy él Gracias... Por ayudarnos Todos te lo agradecemos mucho Habéis cometido crímenes Estoy en deuda con la senda dorada por salvarme, pero... Viene para esparcir las cenizas de mi madre Es probable No es tú lo que hemos liado Pero es justo lo que Pagan le ha hecho al país Eres el hijo de Mohan Gale ¿Te guste o no? Tu deber es Kirat Y tus decisiones serán importantes Alguien debe zanjar la discusión entre Amita y Sabal Sí Recuerda cuando estés allí Vale Adelante, muestra a AJ como eres realmente Está hablando de media adentro Hay vidas en juego Tenemos que actuar ya Es una guerra Esos datos son vitales Hablamos de soldados que podemos utilizar ¿Recuerdas lo de DARPAN? Si tengo que elegir entre DARPAN y esos datos Me quedo con lo último ¿Qué? Esto tengo ahora de mal rollo ¿Entro para que pasen de mi? WTF Vale, vamos a ver Ok, eso es lo que tengo que hacer Creo que la solución a todo esto es que voy a tener que hacer de reconciliador Y Y Y Y ese yo creo que va a ser mi objetivo Voy a Y hablar con Amita A ver Amita Yo conseguiré la información ¿Cómo? Vale Llevábamos tiempo oyendo hablar de una gran ofensiva Y entonces atacaron Banapur Ah Pero algo no cuadra Creo que se avecina algo gordo y estos datos podrían confirmarlo Pero no hemos sabido nada del campamento desde el ataque Así que Ten cuidado ¿Vale? Vale, tendré cuidado Si tú lo dices Vale Vale, aquí Supuestamente Eh Si le doy a aceptar Les diría su condición De ir a buscar esos Datos Y esos documentos Que para ella es realmente importante Voy a darle cancelar De momento A ella Para saber qué es lo que me dice Zabal en este caso Voy a ver cuál de los dos me convence más Dime qué hago Bien, a ver Invadirán uno de nuestros campamentos No sé cuándo Pero no será bonito Necesito todos los refuerzos posibles Si quieres ayudar Ve allí hermano Vale, yo creo Que Entré a recoger unos documentos Y Irán y a A donde me dice Zabal Creo que va a haber Mucho más Mucha más guerra Entonces Voy a aceptar la de Zabal Pero me gustaría saber que Que me digan algo en los comentarios De quién elegirían ustedes realmente De entre Amita y Zabal Yo en este caso elegiría a Zabal Pero quisiera saber sus opiniones debajo En la descripción del video Y comentar Realmente para saber Cuál han elegido ustedes O cuál realmente Crees que es la mejor opción Yo voy a elegir esta No sé si será la mejor opción Pero Pero No me queda de otra Elegiría Elegiría esta Y Y a ver qué sucede Vale Vale Vamos a Vamos a coger ahora Sí El mini helicóptero Que nos va a venir de Perla Después de De hacer caso a Zabal Y tomar su decisión Para Vamos a coger esto Que nos va a venir Como digo De Perla Ascender Oh Motherfucker Ok Pues venga Vamos Vale Estamos llegando ya A la zona Estamos ahí sobrevolando a la zona Ahora tendré que aterrizar aquí Estamos aquí Ah Ah Perfecto Encantado de verte Estamos listos para esos cabrones Así que coge unas minas o ponte en la torreta Vamos a hacerles daño Bueno, ahora tendré que luchar contra estos videos Bueno, yo youtuberos Dejamos este video por hoy hasta aquí Si le ha gustado dar me gusta Y no olvidaros de suscribirse a mi canal PJLeonard1 Hasta la próxima